Nuestra máquina láser Muse Titan ha pasado por una revisión profunda y ahora es mejor que nunca. La principal y más destacable diferencia que notarás es el sistema de enfriamiento. Ahora ya no es un dispositivo aislado, ahora se encuentra dentro de la máquina. De esta manera es más fácil de usar y ocupará menos espacio. La siguiente mejora se encuentra en el riel X, donde corre la cabeza láser. Esto hace que el cabezal sea más estable, permitiendo que tus cortes, tus grabados sean más precisos en objetos pequeños con mucho más detalle. Por último, las ventanas en la tapa hechas de vidrio. Esto permite que puedas mirar con mejor claridad adentro de la máquina teniendo la misma protección. Además, el vidrio no se desgasta con el paso del tiempo. Con todas estas mejoras y las características de antes, como el piso removible, la cámara en tercera dimensión, la pantalla táctil y las puertas pass-through que te permiten ampliar el área de trabajo, podrás ver por qué la Titan es la mejor de todas las máquinas láser. Si quieres conocer más acerca de nuestra Muse Titan, déjanos un comentario, llámanos o envíanos un correo electrónico. También visita nuestro sitio en internet, fslaser.com.